¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. ¿Tú te acuerdas de los gusanitos que vendían? Que eran galletas también. Galletas de gusanito. ¿Qué decían los gusanitos? No, no, no. Que los vendían aquí en donde está la galletera. No, eran unos bizcochos, bizcochitos así, amarillitos como... Sí, como no. Sí. Que venían y los venían, qué riquísimos. También están, también existen. Mi mamá lo comía esto, ¿eh? Claro que sí, Luis Torres aquí venía a comer de esos bizcochitos. No, tú dices las soletas que vienen en unas hojas de papel. No, 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 no. No, no, yo te hablo de la galleta que era así. Adentro era hueco, la galleta adentro, en medio era hueco. Ah, no, 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 esta era compacta. Rocha está mal, Rocha está mal. Era compacta y sabía riquísimo. Ah, no, 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 no. Existían algunos... Bueno, vas a hablar de comida, ya me dio hambre. Bueno, es que nos acordamos. Alguien que se acuerde, que nos corrobore que sí existían esos gusanitos. Hoy es martes, martes, juguemos a la palabra. Ahora, y la gente que se comunique con nosotros al 20-105 y 20-106. Y para más, tú me están en el WhatsApp 2299-6087-80. ¿Qué te parece, papi? Buenos días, mi bombón. Felicítame a mi hermano Sergio García, que cumple años, escucha en una mielera en el cortijo. Un saludote para Sergio, de parte de su hermano. Yo creo que es la señora Marlén, ¿verdad? Por lo que me dice bombón. Marlén. La señora Marlén, que le manda un saludote. La suegra de Veracruz. La suegra de Veracruz. Buenos días, somos de Transporte Dico para Veracruz, para saludar a todos. Que cante Macumba, por favor, que cante Macumba, por favor, no se le escucha nada. Pero te queremos mucho, Macumba, eres muy sexy. Muchas gracias. Dice por acá, buenos días, dice, un día como hoy, pero de 1987, escuche usted, ¿eh? Un día como hoy, pero de 1987, no existía el reggaetón para los que les gusta celebrar fechas bonitas. No existía el reggaetón, un día como hoy, pero de 1987. Perfecto. Qué bonitos eran esos días, ¿no? Que no había, ¿qué? Reggaetón. Ah, no. Ya, bueno, ahorita vamos a ver qué se celebra hoy. Sí. Puro rock and roll, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente, dice por acá, dice, Buenos días, somos de Transportes, a este diario leímos. Ya, saludos. Saludos a todos, mi tocayo, lo escuchamos en Mazda, Veracruz, saludote para ellos, claro que sí. Saludos. Buenos días, Víctor, saludos para la flota de Nadro, Macumba, mándale un tú no eres nadie a tu doble de Nadro. Nadro, tú no eres nadie, taladro. No, taladro, no, Nadro. Víctor, buenos días, Rucho y Macumba, canta mejor una gallina culeca y que ellos deberían de proponer lo de tu colado como un proyecto, como el de Rucho, yo te contacto con materiales económicos. ¿Hay materiales económicos? Sí, habrá. Sí. De esos contenedores que se pierden, ¿no habrá materiales? Sí. De esos contenedores que se pierden mucho. Sí, de algunos, pero ¿quién sabe si los contactos? Si se ha perdido un contenedor y lo encontraste, háblame, háblame. Oye, ¿qué pasó? Háblame. Papi, ¿qué pasó con el que te iba a componer la casa? Pues ya metes un contenedor al patio. No me platiques más, mejor me voy a un comercial. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Contenemos, amigos, son las once de la mañana en punto, las once de la mañana en punto. Y bueno, para toda la gente que está mandando su mensaje de celular, lo vamos a... Oye, dice, bulto de cemento en ciento cuarenta pesos. Sí. ¿Y cuánto cuesta el bulto de cemento? Está barato. No, no sé cuánto cuesta el bulto de cemento. No puedo decir que esté barato, no sé. Eso, eso vale. ¿Eh? ¿Eso vale? Pues entonces no está barato, me lo está dando al mismo precio, señor. No. Ah, no, pues ya. Él te está diciendo que eso vale. Estoy hablando de los, de los bultos de cemento... Más baratos. Económico, señor. Económico, señor. Ay, no ha habido. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Alguno de chocolate, alguno de chocolate, algún bulto de cemento de chocolate. Por favor, tiene que haber, no importa que... Se hace la mezcla adentro de la casa, no afuera. Que no se vea, que no se vea. Que no se vea. Bueno, son las once de la mañana en punto, las once de la mañana en punto, mis amigos. Y hoy, vamos a... Ayer estuvimos platicando, estuvimos en el programa de la reata porque la jefa nos habló y nos pidió que viniéramos a sacarla porque... César Riveros se sentía un poco mal y bueno, tuvimos que venir a cubrir el turno de la noche y como somos guerreros nocturnos, venimos, llegamos, aquí estuvimos y estuvo muy padre. Agradecemos al abuelo que nos hizo el favor de orientarnos. No sabe cómo está el abuelo. ¿Por qué el abuelo qué? Imagínate, llegó a su casa, yo creo que ni le hablé. ¿Pero por qué el público no sabe de qué hablas, perdón? Bueno, ahorita vamos a platicar por qué. Ajá, muy bien. Que estuvimos el tema de ayer, ¿no?, que era la infidelidad. No, 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 no. Bueno, si te descuida tu pareja, ¿cómo era el tema? Ya ni me acuerdo, es un tema muy enredado. Si descuidas a tu pareja, ¿es válido tener una cana al aire? Ah, si tu pareja te descuida, ¿es válido que tengas una canita al aire? Sí. Ahora, estuvimos analizando nosotros, porque de aquí nos fuimos a cenar el payaso Rucho y yo, un lugar, que perdón, pues tú no vienes, Macumba, no vienes. Es que ustedes no me avisaron, si me hubieran avisado con tiempo, si estuviera yo. Pero si la jefa nos habló en el momento. En el momento. El camión de la suerte pasa a las cinco de la mañana. Que está, se sube, que no, adiós. El camión del éxito pasa a las cinco de la mañana. Te levantas a las once de la mañana. Ya pasó el camión, ¿no? Pero bueno, entonces... ¡Claro al abuelo! Estoy platicando que sí, hay muchos que son infieles. Sí. Pero vamos a dar recomendaciones. Si tú ya eres infiel, pues bueno, ya no podemos decirte nada. Pero lo que sí podemos aconsejarte es... Orientarte. Orientarte, según la experiencia que tenemos, de cosas que no debe de hacer un infiel. Sí. Cosas que no debe de hacer un infiel. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... Si tú ya eres infiel, si tú ya eres infiel, ¿sabes que hay algo que no debes de hacer? Hay cosas que no tienes que hacer si eres infiel. Llama a cabina al veinte diez ciento cinco o veinte diez ciento seis. Tu opinión es importante. Así que le vamos a dar los tips de las cosas que no debe de hacer un infiel o una infiel. Porque hay muchas mujeres infieles. Una infiela. Muchas. Y no se me ponga así, señora, de que ofendida de muchas mujeres infieles. Y no me lo digan a mí. Sí, pero no hables de las mujeres. No estoy hablando de ellas. Veracruz es el primer lugar en mujeres infieles. No, y no sé de este dato que tenemos. Veracruz. En el primer lugar. Vaya, hasta que somos primer lugar en algo. Vaya. No. Primer lugar en infidelidad femenina. Pa. Y que ni se venga a parar aquí, Marijela, aquí en cabina. ¿Por qué? No, ella no juega. Ella no juega. Veracruz. Primer lugar de infidelidad femenina. Pero le vamos a dar los tips de lo que no deben de hacer los infieles. Tips de lo que no deben de hacer los infieles. Ya están preparados, mis queridos educandos. Pero pregúntales a ellos si saben algunos tips. No lo diré, no lo diré. En fin. Antes de decírselo, que alguien nos diga algunos tips que nosotros no conozcamos. Vamos a ver qué tanto sabe el público. Sí, sí, sí. Qué tanto sabe el público. Infielos. Lo invitamos, amigos. Tenemos a Cumbala. ¿Cuál es la línea de Cumbala, niño? La dos. La dos. Hola, bueno. Uy, Cumbala, ¿qué pasa contigo? Cumbala Show Bar. Nada, por acá. La otra también colgaron las dos líneas. Al veinte, diez, ciento cinco. Sí. Y veinte, diez, ciento seis. Muy bien. Vamos a escuchar al público qué tanto sabe. Ahí viene. Aguas, 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 aguas. Qué tanto sabe de lo que no deben de hacer los infieles. Marigel, buenos días. Hola, Víctor. Defendiéndote como siempre, tú sabes que estoy contigo a morir. Defendiéndome y defendiendo a las mujeres que no somos infieles. No, no, jamás. Jamás dijimos que no fueras. Infieles los hombres. Las mujeres no. Bueno, y tú sabes que hay cosas que no deben de hacer los que ya están en una infidelidad, Marigel. Los que ya son infieles. Los que ya son infieles. Hay reglas que no deben de hacer porque puede ser peligroso para su integridad, para su bolsillo, o su vida, la vida. Hay cosas, Marigel, que tú no sabes. Tú estás chamaca. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Estás iniciando en este mundo perverso. Por eso tienes que poner mucha atención en los maestros de la infidelidad. Vamos a platicar con el maestro de la infidelidad, payaso Rucho, que nos va a dar unos tips. El día de hoy. Pero vamos a escuchar al público, como dicen, ¿no? Sí, primero, primero. Vamos a escuchar al público. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién habla? Este aquí es Sebas. Sebas. Sebas de Huatusco. Sebas de Huatusco. Algo que un infiel no debe de hacer jamás. Mira, pues ya, la verdad, sabe muy poco de eso. Sabe muy poco de eso. Bueno, ponga usted atención y ahorita va a aprender, ¿sale? No, yo no. Que ponga usted atención y ahorita usted va a aprender más cosas, ¿eh? Ah, bueno, usted es el maestro. No, es Rucho. Es Rucho, es Rucho. Ahorita le vamos a enseñar. Tenemos problemas también con su línea telefónica. Ese ventilador está muy fuerte en la velocidad tres. Bueno, buenos días. Bueno. Sí, ¿quién habla? Cariño. Cariño. Cariño, hay cosas que si vas a ser infiel, debes de saber que no debes de hacer algo. ¿Cómo quisiera? Decirle por su nombre a la persona. Si vas a ser infiel, nunca le digas por su nombre. No, siempre. Siempre amor, siempre mi cielo. Sí, 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 para que no te equivoques. Anota, vamos a escribir los tips que nos están dando. Nunca te dirijas, nunca te dirijas a tu pareja por su nombre. Así es. Al infiel, no le digas pareja, al infiel. Nunca te le dirijas, no, porque. A la persona, a la persona. Porque el infiel es el que está hablando, el infiel es el que habla. Es el que habla. No, nunca te dirijas con él por su nombre. Muy bien, cariño. Y tú, ¿tienes experiencia, cariño? No. ¿Pero cómo sabes de todo esto? Ah, porque a mí me engañaron. Ah, te engañaron. Así es. Oye, y cuando engañan, yo quiero saber algo. Tú, siendo mujer, cuando un hombre engaña a una mujer, ¿es cierto que, dice la mujer, le entra un coraje de esos que dicen ojo por nojo y nacha por nacha? ¿Es verdad o es un mito? Depende de la persona, depende de la persona. Sí. Mejor terminar por los sanos, si es que te están engañando, que ya mejor terminas ahí. Pero sí te das cuenta cuando empiezan a decirte... A veces tu nombre te empiezan a decir por... O sea, te digo, amor y cielo y todo eso. Y para no equivocarse. Por eso es que te das cuenta. Pero ¿no te pasó por la mente cobrarte ese engaño que tú digas, ahora lo voy a hacer yo para que él sufra y le duela lo mismo? ¿No te pasó por la mente? No, 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 porque mira, es mejor, ahora sí que para qué hacer lo mismo que te están haciendo, ¿no? Entonces mejor terminas y si quieres andar con alguien más, pues andas libre, no te tienes que andar escondiendo, o sea, de nada. Muy bien. Cariño, muchas gracias, eh, por tu comentario. Cariño será su nombre. No, cariño, oye, cariño es tu nombre, amiga, o tu, tu, seudónimo. Seudónimo, seudónimo. Seudónimo. Ya se acostumbró que le digan cariño, que ahora ese es su nombre, ya. Para que no haya bronca, ya mejor dime cariño y mira, no nos metemos en broncas. Bueno, buenos días. Buenos días, dígame. Bueno, Víctor. Servidor de usted, ¿quién habla? Habla el famoso Chino Rodríguez de aquí del Puerto de Veracruz. Chino Rodríguez. Si ya vas a ser infiel, ¿qué es lo que no debes de hacer? No, yo no he sido infiel. Anduve con una infiel. Anduviste con una infiel. Cuéntanos, por favor. No se bañaba con el jabón del lugar aquel. Nunca, fíjate, escuche, esto también es un buen tip. Si vas a ser infiel, nunca te debes de bañar con el jabón motelero. Correcto. Jabón chiquito. A ver, Marijel, a ver. ¿Cómo sabes que es chiquito? No, es que Marijel, por más que la cubro, por más que la cuido. No, pero es que así yo he escuchado que dicen. Ni los conozco, vamos. ¿En serio no los conoces? No, no, no. Tú llevas el tuyo. No, yo no he ido. De rosa. Yo no he ido a esos lugares. Muy bien. Dime, amigo. Chino. Ahí saludo para toda la banda, ahí para Rucho y ahí para la taquería de la esquina, el movimiento. Muy bien, perfecto. De Morales y Allende. Mucha. Chino Rodríguez. Ya he ido por ahí a probar los ricos taquitos. Perfecto. Que falle a los que le den mejor. Muy bien. Saludo para ti, Chino. Estamos en contacto. Chino Rodríguez. Saludo para toda la banda de Volcanes y amigos que por ahí me conocen. Claro que sí, Chino. Y nos vemos ahí en Tacómico. Oye, Chino Rodríguez. No, vamos a ir a Buenavista el viernes a las 12 de la noche. Órale, ahí tenemos. Oye, una pregunta, Chino. Gracias. Chino, Chino, Chino. Ya colgó. Ya colgó. Es que tú te tardas mucho. Él ya estaba, ya, ya está hablando otra estación tan rápido es el Chino. Otro infiel está llamando. Pero bueno, vamos a ver. Son muchos infieles que se están reportando. Hola, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién habla? Habrá que el taxista de las estrellas. El taxista de las estrellas. Taxista. Si vas a ser infiel, ¿qué es lo que no debes de hacer? Lo que no debes de hacer es frecuentar el lugar que lleva a X persona. No entiendo. Sí, vaya, que es que con la, con la mujer le llevas a, ya sea, cenar o a tomar algo. Y a la, pues ahora sí a la, a la otra tampoco llevarla a esos lugares. Porque enseguida te dice, ¿a quién trajiste aquí? ¿O quién conoces? Ya, ya, más o menos lo entiendo. Si vas a ser infiel, lo que no debes de hacer, lo que, lo que no debes de hacer es llevar al amante donde llevas a tu esposa. Sí. Buscar lugares nuevos. Fíjate, eso, eso anota a los ruchos. Porque ayúdame a los ruchos, anóntame. Yo veo que no anota, llevan tres y llevas apenas dos escritos. No llevar al amante donde llevas a la esposa. Así es. Buen tip, mi amigo, buen tip. Vamos a aprender hoy juntos, ¿eh? Muy bien, este chino, te mando un saludote. No es el chino. ¿No es el chino? A ver, ya se volvió Lazio. Amigo taxista, te mando un saludote. Árale, acá te estamos escuchando por este lado, por cajería. Ándale, pues, saludote, gracias. Me voy a la corte comercial, regresamos con más. La pregunta del día de hoy es, ¿si vas a ser infiel? ¿Qué es lo que no debes de hacer? Vámonos al corte y regresamos con más. Esto es el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro, un todo, FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el WhatsApp. Así es, amigos, para que se jueguen con nosotros al veinte, diez, ciento cinco y veinte, diez, ciento seis, para dar su mensaje de WhatsApp. Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Repetimos, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, señor? No, 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 ¿cuánto no es? Es veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Eso, qué bonito. Y saludo a al chavo que siempre me viene a buscar a taxi, papi. Ah, ¿te llevan en taxi? Sí. Oye, qué bien. Es buena onda ese. ¿No dices que ya viene por Rocha? Salvador de la Muela. No, a Rocha no lo quiere. Ah, no lo quiere, no lo quiere. Salvador de la Muela, un saludo para ti. Él te está escuchando todos los días. Gracias al abogado Pérez de León que el domingo pasado nos invitó a un evento. Ya sabe usted que vamos a fiestas, vamos a reuniones. Los personajes del vacilón vamos a las fiestas a hacer el vacilón ahí en su casa, en su fiesta. Y el domingo pasado estuvimos con el abogado Pérez de León que nos invitó a una reunión, una despedida de su sobrina que se va ya a radicar a los Estados Unidos, la notaria que le mandamos un saludo, Ivette. Y muchas gracias. Y este jueves vamos a tener también otro evento en un balneario que nos han invitado a estar en el balneario por parte de la producción de Eva Moreno de la televisión. El miércoles vamos a una fiesta, así que prepárate Macomo porque el miércoles tenemos una fiesta en la cual es un cumpleaños sorpresa. No podemos hablar que dónde va a ser, pero el miércoles el nieto viene a llevar, nos va a mandar a la fiesta de su abuelo. El abuelo no sabe. A escondidas. A escondidas, es sorpresa. Entonces vamos a llegar a esa fiesta donde el abuelo ni se... Sabe que hay fiesta. El abuelo sabe que le van a hacer una reunión. Lo que no sabe... Es una sorpresa. Lo que no... No, es que sí sabe de la fiesta el abuelo. Sí sabe que le van a hacer una reunión. Pero no sabe. Lo que no sabe es que va Macumba, va el payaso Rucho, y va un servidor, Víctor Sánchez, porque es fan del programa. Ah, nomás te voy a hacer una pregunta. Si se los invita el señor a la fiesta, nomás que cuide sus cosas al señor, porque si quiere comer Rucho va a llegar a llevarse para... No, pero nosotros no llegamos a las veces a comer, vamos a trabajar, vamos a las veces a comer. Dice, hola, espero se encuentren mejor. Ayer me quedé esperando la canción de la que la cantara Rucho, la de Bésame. Tanto los quiero, que ayer estuve en el gimnasio haciendo mi rutina y los estuve escuchando, parecía loca en mi rutina. Saluditos. Ah, Bésame. En la noche, me imagino, ¿verdad? Sí. Oye, esta niña, mucho gimnasio, se cuida mucho esta niña, ¿eh? Mira, mira Rucho. Uy, qué simpática. Qué bonita, o celular. Tiene en la mano esta niña. Muy bien, amiguita, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muchachita. Ya, ya, cálmate. Bueno, vámonos con más mensajes, dice por acá. Víctor, yo soy infiel profesional, tengo años siendo infiel. Si me despejas una línea, te doy los mejores tips que te puedas imaginar. Claro que sí, marca cabina al 2010-105, 2010-106. Vamos a despejar las líneas telefónicas. Hola, bueno. Bueno, buenos días. No tenemos a nadie por acá, despejamos líneas para que marquen. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Hoy, en el vacilón, estamos hablando de... Si vas a ser infiel, tienes que saber unos tips muy importantes. ¿Sabes cuál es lo que no debes de hacer si eres infiel? Llama, cabina, al 2010-105 o 2010-106. Tu opinión es importante. Dame llamadas. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién habla? Habla Cumbala, mi hermano. Ah, Cumbala, aquí estamos. Hola, Cumbala. Buenos días. Buenos días, no, hace rato me colgó Macumba. Qué barbaridad. Es que te quiero, Cumbala. ¿Cómo lo vas a querer y le cuelgas, niño? ¿Cómo lo vas a querer y le cuelgas? Le digo, soy Cumbala. Dice, no, no hablo por extraterrestres. Y me colgó. Oye, qué grosero eres. No, no seas grosero Macumba. No, tú también eres grosero. No, pero ¿por qué lo cuelgas a nuestro hermano? ¿De qué hablar mucho, pa? Pero bueno, este, Cumbala. Cuando ya eres infiel, cosas que no debes de hacer. Cuando aplica, también para, no, pero yo no he sido infiel, no, no podía opinar acerca de eso. Uy, qué miedo. Esto lo vamos a tener que sacar del aire porque no va a aportar. No, no, no. Oye, no, te quería comentar algo. Sí. Oye. Dígame. No quería, no quería mandar un saludito para Remy González, para Remy González, ahí en este, en, ¿cómo se llama? Aquí en Estados Unidos, de toda la raza que se escucha. Muy bien, claro. Que te mando saludos, muchos que se quieren comunicar, pero dicen que a veces no pueden. Ajá. Le digo que manden ahí para una negra y que entran la llamada. No, entra, entra y medio. Entra y medio. ¿Por qué? El secreto, hijo, el secreto. Muy bien. No, no, eso es la, eso es la insistencia de cada quien, no es, no es de que, de que uno mande o que no mande. Claro, Cumbala, muy bien. Pues mira, te voy a platicar, resulta que hemos investigado, si ya te vas a volver infiel, lo peor que puedes hacer es ser infiel con una esposa de un policía. No. Es el peor error que puedas cometer si vas a ser infiel. Y déjame decirte que pasas seguido, ¿eh? No, no, no es la adrenalina pura arriesgando el pellejo. Bueno, la vida. Sí, 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 porque también, también, también. Y peor de un detective. Tú nunca puedes ser amante, ni de una mujer de un policía. Hablemos de todos los ámbitos policíacos. PGR, JPG, Corel, Windows. No, esas son otras cosas. Ah, sí, cierto, sí. PGR. Cualquier organización. Policía Federal, este, Federal de Caminos. No, 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 pero peor es que seas... Es más, ni de tránsito. ¿Por qué? Una mujer de tránsito, ni la voltees a ver. ¿Por qué? No, hijo, no. Son, vaya, son... Mujer de un teniente de la Armada. Ay, no. ¡Qué valor! ¡Qué valor, Rucho! Imagínate, además, que, 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 que seas el amante de la esposa de un procurador de justicia. Imagínate. Tú estás loco, ¿no? Te sientes, José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada. Que no usa las carreras de autos. No, 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 no. Está mal Rucho, pa' ahí. Otro error. Llega a pasar, ¿eh? No puedes andar, no debes de andar, con la mujer, escúchame, de un militar. ¡Ah! Y jamás en la vida. Aparecerás en una bolsa. Porque usted dice, no, hombre, el militar se va a trabajar y no regresa. Estás arriesgando tu vida. Todavía puedes, vaya, todavía puedes andar si quieres andar, quieres empezar a sentir el peligro. Bueno, puedes andar con la mujer de uno, de uno de seguridad privada. Para empezar, para empezar. Saludos. Porque ellos no manejan armas, ¿no? Ellos no manejan, pero un garrotazo te lo vas a ayudar, porque ellos sí manejan garrote, ¿no, Pablo? ¿Cómo se llama ese? Porque él sabe cómo se llama. Oye, garrote, ¿no? Oye, Víctor. Dígame. Oye, Víctor. Dígame. No, pero es mejor andar con ninguna, así sea, el que sea mejor, portarte bien. Así que lleva uno la, así es. Sí, pero si hay hombres que son infieles o que quieren ser infieles, pues hay que orientarlos ya, para que no cometan otro error más, porque el ser infiel es un error. Pero si vas a cometer otro, van a ser dos errores. Uno mortal, mortal de muerte. ¿Cuál? Eres el amante de la esposa de un licenciado. ¡Ah! Tú sabes todo el embargo que te va a hacer. Te va a quitar, primero te va a quitar a su esposa. Luego te va a quitar, te va a embargar tu casa, tu dinero, y al final te mete al bote. Porque ahí son los abogados, hijo. Oye, imagínate que seas el amante de la esposa del... Del urólogo. Ah. La esposa, el amante de la esposa de quién? Del urólogo. Del urólogo. Está mal, Rucho, está mal. No, pero qué, o sea, por lo menos va a tener seguridad. ¿Qué seguridad? Pues sí, Rucho, bien cuidado. Se va a taponear. Señores, yo lo ignoro, me voy en corte conexión. ¡Es una sonda! ¡No! ¡No! Quería caer el urólogo, te pone sonda, dice Rucho. Sonda te pone. ¡A ver, con bala! Sonda y senda golpiza. Oye, quería jugar a la palabra. Ahorita no, estamos arriba, hombre. Ay, con bala, tú y tus cosas, hombre. Claro, papi, él está, mira, es la primera, es que está hablando con bala, quiere atacar con la palabra. Muy bien. Vamos a jugar a la palabra. Quiero, quiero comentar algo. Con bala depositó la semana pasada. Ajá. Para 70 tacos. 70 tacos. 70 tacos, que se estarán dando la próxima semana. Tacómico, no abierto ahorita estos días, porque están apoyándome allá en el regional con mi hermano. Pero la próxima semana se va a abrir con buenas nuevas. Se vamos a abrir porque, este, con bala mandó. Si tú compras un taco, con bala te regala el otro. Fíjate qué onda, fíjate qué bien, ¿eh? Si tú compras dos tacos, con bala te regala dos tacos. Hasta llegar a 70 tacos. Si una persona compra 10 tacos, se le dará 10 tacos. Ahí conviene que te pongas de acuerdo con tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, aquí somos tres. Sí. ¿Cuántos tacos te comes tú? Ya me como dos. Dos. Entonces te compro uno. ¿Cuántos te comes tú? Dos. Te compro uno. Yo me como cinco. Y te dan. Me compro tres y como seis. Entonces ya gastamos tres y dos son cinco y dos son siete. Pagamos 70 pesos y nos dan 14 tacos. No, espérate, a ver cómo está. A ver cómo está. No, uno, dos. Tú compras uno y te regalan uno. Compramos cinco tacos, 50 pesos, y comemos todos lo normal que comemos. 10 tacos, 10 tacos. Pero está bien, ¿no? Entonces, si te juntas y son varios y son... ¿Pero cuál no es eso? Porque aquí, por ejemplo, Rucho y Macumba comen dos porque piensan que van a pagarlos. Pero cuando saben que no van a pagar, se avientan ocho. Ocho se avientan, ¿eh? Se convierten en cuatro. Así que, bueno. Combala, te mando saludos y muchas gracias por la atención para los clientes y para el público de Veracruz, ¿eh? No, esto lo comenté, que para compartir algo ahí con mi gente ahí de Veracruz. No hay mucho, pero por ahí compartir algo, pues. Y vamos adelante por ahí a ver qué seguimos haciendo. Ya, 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 con eso. Muchas gracias, Cumbala. Así que ya lo saben, ahora que abramos Tacómico, ya saben, compro usted un taco y Cumbala le invita al otro. Y que vayan apuntando porque son 70. Son 70 y se van llevando la cuenta clara y transparente, ¿no? Así que, bueno. Les mandamos un saludo, Cumbala, muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibir la llamada y por siempre apoyar a mucha gente también. Ándale, pues, muchas gracias igualmente. Tú también que apoyas mucho. Muchas gracias. Vamos a ir al corte, regresamos. Esto es El Vacilón de la Fiera. 241.1 FM. Regresamos. Salvajemente Crónico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. No dice, no dice. Le damos los mensajes, le damos los mensajes, le damos los mensajes en el WhatsApp. Le damos los mensajes, le damos los mensajes, le damos los mensajes en el WhatsApp. A ver, pues, que los cortamos, ¿eh? Así que, talón, cabina 20, 10, 105, 20, 10, 106. Para los mensajes en el WhatsApp, 2299, 60, 87, 82. Repetimos, 2299, 60, 87, 82. ¿Qué te parece, papi? Me parece que no dices el 82 bien. No, no, pero es que mira. No, no, pero es que mira. Termina el 82. Lo que pasa es que. Tomas un segundo y hablas. Es que tengo un hilo. Terminas el 82, te esperas un segundo y hablas. Es que 82 y te empiezas a hablar lo demás. Lo que pasa, papi, es que estoy un poco nervioso. ¿Todavía estás nervioso? Todavía. No, 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 déjame decirte que estoy muy contento, muy agradecido por todo. Y quiero mandarles gracias a mi amiga Sobe, que es la mera de ahí del hospital, que es la que habla por el micrófono, que me hizo un papel para llevar unas sabanitas a tu hermano. Y mira, fíjate que le mandes un saludo a la de ahí. ¿Cómo se llama? Sobe. Sobe, hay que sobarla. Sobe. Sí, ella es una mía, nosotros que fuimos compañeros de la iglesia. Ah, también de la iglesia. Sí, fuimos, ella tocaba la iglesia. Monaguillo, Monaguillo. No, fuéramos del coro, del grupo, del coro. ¿Del coro? Del coro, de la iglesia. Y que le mandes un saludo porque ella me dice... ¿Tú fuiste del coro de la iglesia? Yo fui, mucho tiempo fui. Estuve con los de Gaviotas, estuve con Grupo Unión y varios. ¿En qué iglesia? Era de Picos. Ahí donde te tienen que dar tu fe de bautizo. Sí. ¿Y por qué no te la dan? Lo que pasa que tengo que ir mi tía, para que ella es la que tiene derecho de ir, porque a mí no me lo quieren entregar. Tengo que ir. ¿Tú dirías que te fuiste del coro? Sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto te pagaban ahí por ser del coro? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Y cuánto tiempo estabas ahí en el coro? Ah, sí, ya no me acuerdo. Tenía como... No, ¿cuánto tiempo? O sea, una hora, dos horas. Tenía como trece años. ¿Cuánto tiempo, una hora, dos horas, estabas en el coro? Dos horas. Dos horas en el coro. ¿Y no cobrabas? No. ¿Cantabas? ¿Y eras contenta, estabas feliz? Sí, fue una alabanza. Y fíjate que a nosotros, en el richo de que se ríe para... No, no, no. Es que no cree que... No, no lo volteas. Él está mal, hijo. No, no. Él está mal. Tú no lo volteas a... ¿Me has visto que yo lo volteo a ver? No. ¿Me has visto que yo estoy al pendiente de lo que él hace? Él está mal, hijo. Él si no tiene carao, que no es nadie. Él sin carao, que no es nadie. Sí, sí, pero... ¿Quién sabe? Es que él no tiene... No tiene pensamiento para escuchar lo que estoy diciendo. Él no va a la iglesia. Él no cree que es... Él nomás quiere pura nata. Él es lo único que quiere él. Pero yo estuve muchos años... Trece años tenía en la iglesia, ¿eh? Fui... ¿Por qué te saliste de la iglesia? Porque ya fue los cambios. Fue cambios. ¿O te llevabas el cambio? No, no. Cambio de personal. Que el padre que estaba... ¿Nunca te robaste algo de la limosha? Nada. Nunca. Jamás. Jamás. ¿Por qué te ríes? Mira... Le estás haciendo ríos. Eso es malo, hijo. No, se está riendo de mí mucho, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Cómo hago para que no me mire, papi? Porque está volteando para acá. No lo veas tú, hijo. Él es como la gripa. No dejes que te entre. No dejes que llegue. No dejes que no lo veas. Es que el pobrecito, papi... Por eso, se rumoraba, el padre lo dijo. En el tiempo que tú estuviste... El padre Pepe, espérate, mira, una historia que te vas a quedar con los ojos abiertos. Por eso, pero el padre Pepe no engaña. No, no, espérate. El padre Pepe. Ah. Nosotros fuimos de la iglesia. Ajá. De la Sagrada Familia, que era de Picos. Nosotros estuvimos de coro. Ese padre le regaló los 15 años a mi hermana. Le regaló la misa. No le cobró nada, ¿no? ¿A qué cobran? Para los 15 años, sí. No, pero cobran el salón, ¿no? Cobran el pastel. No, tienes que pagar la iglesia. La misa hay que pagarla. La misa tienes que pagar. No me digas. Sí. Mira nada más. Son como en 400... No le hagas caso a Rucho, porque ya quiere el veneno sacar el veneno. Rucho ya su propio veneno lo está matando. Él ya quiere sacarlo, ¿me entienden? Nada más lo pica uno y ya va a sacar ese veneno. ¿Cómo es posible? No me digas, qué barbaridad, muy bien. ¿Y cuánto cobran la misa para 15 años? Ahorita, mira, ahorita... Bueno, no sé. Creo que ahorita están cobrando como en 400, 500. ¿Ah, sí? Ah. Sí. No creo. Yo creo que un poquito más, ¿eh? Bautizos. Yo creo que un poquito más, ¿eh? Pero fíjate que sí se los regaló. Y ahora que el padre se fue para España, los dejó un recuerdo muy... A mí. Un recuerdo... La sotana. No, lo que pasa es que... No, se llevó las limosnas el padre. Dejó las limosnas. No, no, yo no. Yo estaba mal. Te estamos preguntando, hijo. Sí, pero... Es una cosa bien, preguntalo, por favor. Y la verdad que... Y luego hice mi padre en la comunión. Ahora, ¿tú cuánto tiempo estuviste en la iglesia? Yo tenía como 12, 13 años. ¿Cuánto tiempo duraste en el coro? Ah, en el 2007. ¿Cuánto tiempo duraste en el coro? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres años. ¿Y el padre se fue? ¿El padre Pepe? Sí, el padre Pepe. ¿Se fue a España? Sí. ¿Quién se quedó en su lugar? Otro padre que ya se murió. ¿Y cuando se quedó el otro padre? ¿Por qué no brincaste tú? ¿Por qué no...? Porque ya nosotros... ¿No fuiste monaguillo tú? No, nunca fui. ¿Por qué, hijo? No quise. ¿Pero por qué? No. Porque si iba a ser eso, se iba a quedar a iglesia. ¿Te portabas ya mal tú? Ya. Ya me entraba el... ¿El chamuco? El chamuco. Y ya la verdad. ¿Ya no vas a la iglesia? Sí, voy los domingos a misa. Voy los domingos. Pero ya no hay... Ya no hay alcancía. Ya no hay... ¿No? ¿Sí te robabas algo? Qué víbora es, Rucho. Qué víbora es. Vamos con llamadas telefónicas, mis queridos amigos. ¡Muy amables! Oye, antes... Oye, yo me voy a despedir, papi. A ver, déjate que se desahogue, Rucho. A ver. No, no. Antes que, perdón. Yo este quiero mandar un saludo al... Ah, ahí está. ¿Viste? Al doctor... Sí. Marco Antonio Hernández Uriosti, que es mi hermano. Sí. Que está cumpliendo años. Le mandamos un saludo, no me acordaba, le mando un abrazo. ¿Lodontólogo? Le mando un abrazo a mi hermano, que está cumpliendo años. Él ni escucha el programa, Rucho. Él ni escucha el programa. ¿Por qué? ¿Cómo está? No, no lo escucha. Pero le van a decir mis hermanas, oye, te saludó tu hermano. Porque luego ya sabes, ay, ni me saludan. ¿De qué habla Rucho, pa? O sea, que luego piensan que a uno se le subió. Que está cumpliendo años el hermano de Rucho, y Rucho lo está saludando. A nosotros, ¿qué nos importa que cumpla? No, como si no, no, hijo. Hay que saludarlo. No, si va a haber fiesta, o va a haber velas, o eso, vamos a llevarle fiesta a tu hermana. No, no, no va a haber nada. No va a haber nada, hijo. No hay dinero. No hay. Rucho, si tanto dinero, ¿qué gana? Pero qué... No lo esté salando, cada vez que tú dices, se le va la chamba a Rucho. Me sala. Qué bárbaro, pero bueno. Vamos rápidamente, señores. Lo que no deben de hacer los amantes, los infieles, lo que no deben de hacer. A ver, más tips. Lo que no deben de hacer. Dejar que la mujer se perfume. ¿Que se perfume? Sí, porque luego la mujer, tú la abrazas, y el perfume de la dama se te impregna en tu cuerpo o en tu ropa. Y llegas oliendo a leña de otro hogar. Ah, sí. Huele a leña. Sí, hijo, a leña de otro hogar. Ponle una poca de agua para que se queme. Es cuando dicen, ya va a llover, hay que meter la leña. Ahí, entonces, es leña de otro hogar, porque es el aroma de otra casa. Si no es rico. No, y la mujer es muy audaz, que va enseguida le hace... A ver. Huele a algo raro. Así es, claro. Ven para acá. Sí. A ver, Rucho. Ven para acá. Rucho, te voy a intentar una pregunta. Me voy a bañar. Esto que estaba diciendo mi papá, Víctor. ¿Tú eres fiel? Sí, yo soy fiel. ¿Por qué no tiene dinero para el motel, hijo? Si él tuviera dinero para el motel, no sería fiel. Yo soy fiel porque soy una persona muy madura. Sí, se envuelve con periódicos como el Aguatate. Madura rápido. Bueno, buenos días. Bueno. No tenemos a nadie, nos vamos con otra llamada. Buenos días, ¿quién habla? 20, 10, 105 y 20, 106. Sí, buenos días, ¿quién habla? El cochino. Diga, moseco, chino. Yo tengo la receta para que no huelas a leña de otro hogar. Ay, Dios mío, me da un miedo este hombre. ¿Por qué? Que diga, adelante, amigo. Ya tengo la mano aquí en el volumen. Adelante, amigo. Yo tengo la receta para que uno no huela a leña de otro hogar. Adelante. Bueno, apúntale porque no vuelvo a repetir, por favor. Son tres latas de cerveza. Tres latas de cerveza. Llegando antes de la casa, una se la junta por todo el cuerpo. ¿Ok? Sí. La segunda se la toma. Y la tercera llega a la casa usted con la lata abierta. Y se llega un poquitito en el cierre. Entonces, cuando va llegando, se hace el borracho y va a decir, ¡Ay, mira! Vienes hasta borracho, métete a bañar. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué inteligente, Iris! Señoras y señores, nos ha dejado... No, siempre hay alguien que sabe más. Siempre, siempre. Tú no terminas de aprender. Y Rucho no supo nada. ¡Qué bárbaro! Muy bien. ¿Sabes a mí cuál era el tip que me habían dicho? ¿Cuál? La gasolina. Ah, sí. La gasolina, que la gasolina se impregna en tu piel y se impregna en la... Y el aceite también. El aceite, pero la gasolina es... No, 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 pero el de la cerveza está excelente porque, ¿sabes qué? Ella es lo primero que... Pero si no toma el hombre, la gasolina es para los abstemios. Ah, bueno, a los abstemios. No, pero Artemio no va. No, Artemio no, abstemio, que no toma. Aquí en Veracruz es raro que el hombre no toma. Muy bien. Bueno, amigo, pues felicidades. Qué buen tip nos ha dado. Otra cosa, otra cosa, rapidito. Sí. Las mujeres son infieles por despecho y los hombres por dos pechos. Voy para afuera, voy para afuera inmediatamente. Fíjate, pero bien, ¿eh? Las mujeres son infieles por despecho y los hombres por dos pechos. Por dos pechos, cincuenta centavos. Por dos monedas. Por dos monedas. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. Se localiza, se le está pidiendo el apoyo a toda la comunidad. ¿Te acuerdas como antes, este, localizaban a los niños en el canal cinco. Ajá. XHGC, al servicio de la comunidad. Sí, claro. Se le solicita el apoyo de todos los televidentes para localizar a el señor Enrique Bonputlitz. Es que se encuentra en alguna parte del estado de Veracruz vendiendo productos. En el cual, si usted lo localiza, por favor, dígale que marque a cabina al veinte diez ciento cinco. Y veinte diez ciento seis. Enrique Bonputlitz. Niño, aparece, por favor. Cabecita de algodón. El abuelo del niño maravilla. Él es el abuelo maravilloso. Así que, bueno. Son las once de mañana con cincuenta y ocho. Viene con las once con cincuenta y ocho. Ya Macumba se va en ese momento. Se va al regional porque parece que ya hoy lo dan de alta. Ah. A mi hermano, parece. Así que a mi casa, por favor. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Pero, ay, mamá, me estoy mojando. Así es. Dile a mi mamá que, por favor, vaya preparando el espacio para mi hermano porque ya va para allá. ¿Cómo se llama? Luisa García. ¿No es Sara García? No, Sara García es otra. Ella es Luisa García, señor. Luisa García. Luisa García le mando un saludo. Abuelita, dime tú. Y a Enrique Sánchez, por favor. Abuelito, dime tú. Y al Cebollón, ¿qué anda por ahí el Cebollón? Este Cebollón, abuelito, tío. Tío, dime tú. Así que ya hay que preparar todo porque parece ser que ya van a entregar hoy a mi hermano. Fíjate. ¡Bravo! Este jueves iba a cumplir un mes de estar en hospitales. ¡Un mes! ¡Un mes! Voy a tener que volver a rentar mi cuerpo porque me quedé, pero chibri bon, ¿eh? La verdad. Ay, Dios mío, qué bravo. Por eso usted, si tiene la posibilidad, asegure a sus familiares. Sí, hombre, asegúrense. O cómprese un seguro de gastos médicos mayores. No, pues que se aseguren. Oye, ¿estás bien? Mañana, pum, ya tienes algo grave. Sí. Por eso te digo que a veces... Y lo tenías. Pero nunca, nunca detonó, nunca te hice cuenta, nunca te checabas. Tú dices, yo estoy bien. Digo, no, hombre, ¿a mí qué me vas a hacer? No, hombre, yo estoy bien con mi chefe diaria, estoy bien, porque me mata toda infersión. Toma la loma. Las cosas van creciendo de adentro hacia afuera y uno no sabe. No, y cuando te toca, te toca bailar con la loca. Cuando te toca, bailar con la loca. Es cuando te toca, te toca bailar con la loca. Claro. Muy bien, bueno, entonces, déjame comunicarme con... La representante. La representante de encargos... Con derecho. Enfermos. Encargos de delicados de salud, enfermos, regionales y estatales, anexos del puerto de Veracruz. Bueno. Sí, Rosario, buenas tardes. ¿Me podrías informar qué han dicho los doctores acerca de mi hermano, por favor? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acaban de pasar ahorita para informarnos que, bueno, le acaban de hacer un electrocardiograma, en el cual salió bien. Este... Está más tranquilo, más lúcido. Entonces, bueno, ya hoy lo dan de alta, si Dios quiere, en un rato más. Entonces, ya nos vamos a... Bravo. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Entonces, él no quiere irse del hospital ahora. ¿Por qué? Porque hay una enfermera que está... No quiere, porque es que... No quiere. Una enfermera que lo cuida mucho. No sé qué esté pasando, pero bueno, vamos a... Vamos a checar. Y, Rosario, muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Entonces, aún no sabes en qué horario sale mi hermano del regional. No, aún no, aún no. Tienen que esperar los resultados de unos estudios, que lo mandaron a hacer. Y, bueno, ya después le dan la alta. Muy bien. Gracias, Rosario. Que no le den... Que no le vayan a dar mucha parrita, porque a él no le gusta, a él no le gustan... Porque él es alta. Le gustan altas, 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 altas. Mira, déjame decirte que... Oye, pero si es altas ha usado, porque puede estar Carlos L.C. En altas, ¿verdad? En altas, sí. Oye, Rosario, y bueno, yo, yo, este... ¿Se va a deber a algo? ¿O, o, o, fían? ¿O cómo está la jugada ahí? No entiendo. Pues no sé, yo solo sé que dijeron que va a quedar usted empeñado como unos tres años, pero pues... No, es que está, pero terrible. Ahí sí no la cuenta, qué barbaridad. Ve, por favor, ve con Rosario, apóyala, tú que sabes ahí. Tú trabajaste en el regional, Macumba. Yo estuve trabajando muchos años y, pues yo sé de todo esto. Por favor, va Macumba para allá, este, Rosario, para apoyarte en cualquier, este, situación que esté pasando. Y te agradecemos mucho todo el apoyo que subiste casi tres semanas. Este, Tacómico Mix estuvo ahí, este, apoyando. Y al gallo. Al negrito Mix, al gallo, a José Mora, al pollito salsero que estuvo velando ahí, cuidando a mi hermano el pollito salsero. Estuvo también, este, Adriana, mi prima, la esposa del cebollón. Estuvo Macumba Show, visitándolo por las tardes. Estuvo también mi hija, Lluvia, que estuvo, este, al pendiente los fines de semana, maratónicamente, de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. ¿Tu suegra? Mi suegra, que nunca se apareció porque no es particular, no es particular. Los primeros días. Los primeros días. Ah, los particulares, al hospital particular, sí. ¿Ustedes estuvo ella? No, mi suegra, hello, o sea, chau, se hace el regional, güey, o sea, lo espero, güey, primeramente Dios sale bien, güey. No, no es cierto, le dije que no pasara porque está acostumbrada a una cosa y luego me salen con otra, entonces mejor dije, vamos a esperar. No, pero también ella no estaba para estar ahí. Sí, 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 tiene que, tiene muchos nietos que cuidar, así que, gracias, Rosario, porque te vamos a hacer un homenaje, Rosario. ¿Qué vas a hacer, Rosario? Porque dinero no tiene caso, dinero no, el dinero es malo, un homenaje es más bonito, perdura para siempre. Mira, mira, ¿le puede ponerle un muñeco que está aquí abajo? Sí. Muy bien, Rosario, algo más que quieras comentar, es que él no, este, ya sabe que lo vamos a esperar allá en la casa, ya sabe que se va a ir. Ya, ya, ya sabe. Ok, bueno. Ya sabe. Bueno. Está preocupado porque cómo se va a ir, en qué se va a ir. En un avión. Estoy más preocupado yo porque estoy aquí, aquí en cabina, pero en cuanto sepas que ya lo dan de alta, avísame, por favor, para que algún taxi nos pueda apoyar, este, el gallo, ¿dónde está el gallo? Que el gallo no apoya en nada, el gallo, ¿dónde está el gallo? Nunca vas a hacer algo que... No, el gallo cuando tiene que estar, nunca está el gallo. Qué bárbaro, no puede ser posible. El salvador de la muela, ese te puede ser el favor. ¿De qué hablas tú? ¿Cuál muela? El del taxi. Ah, el del taxi. El salvador. Bueno, al rato que sepa él. Rosario, en cuanto sepas, por favor, que va a ser mi hermano, me avisas para movernos o ver, porque estoy aquí y salgo hasta las dos de la tarde, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy bien, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias, Rosario. Ándale, pues, muchas gracias. Macumba, ve para allá, por favor. Sí, para que se conecten conmigo al 2294-20-19-18. Que Dios me los venga y los vemos mañana, papi, gracias. Sí, este, cualquier situación que se tenga que pagar, cualquier situación que se tenga que pagar, la pagas y ya luego vemos, este, cuánto... ¿Cómo que la paga? Sí, o sea, que si hay ahorita algo que pagar por todo el tiempo que estuvo en el regional, este, échame la mano, lo pagas tú y ahorita hacemos cuentas. Ahorita ve cómo le hago. ¿Llevas dinero? No llevo, pero ahorita ve cómo hago. No, es que Macumba, Macumba te resuelve los problemas, él, él, dice la respuesta, no llevo, pero ahorita veo cómo le hago. No, Macumba, tú vales oro, Macumba, yo debería de tener dos Macumbas aquí, dos Macumbas. Sí, pero yo soy original y el que baja, la verdad, no es más viejo. No, pero bueno, te vas entonces, checas todo, hijo, si hay que hacer algún pago, este, fían, fían en el regional, fían, fían. No, pero habla con mi amiga, que eso, ve, ella te dice, paro que no le va a cobrar nada. ¿Ella presta dinero a réditos? Ella. ¿Cuánto cobra de interés? No sé. ¿Eh? O no tiene mucho interés de prestar. No le interesa mucho. Oye, este Rucho es que habla Rucho. Muy bien, despídete, niño, por favor. Gracias, señores, me, a ver, Salvador. Ya se trabó, hazlo bien, niño, hazlo bien. A ver, Salvador del Taxi, si me estás escuchando, ahí te espero abajo. Ah, sí. No, es, el regional está a cuatro cuadras, hijo, ¿por qué no vas caminando, hijo? No, me va a hacer el paro, me va a hacer el paro. Hijo, está a cuatro cuadras el regional. No, no hable, porque tú tienes al gallo con perecho, tú tienes al gallo con perecho. No, yo nunca le pido perecho. No, no es coperecho, es, eh, es el gallo corporation. ¿Dónde está el gallo? Que el gallo de verdad. El gallo es andar durmiendo. Ay, cómo no regresa a tránsito, porque de verdad era menos lata la que me daba estando en tránsito. ¿Cómo le dije? No, es que no, no se cuenta con él, hijo. Dale, dale. No se cuenta con él para nada. Mira, nomás, dale una oportunidad, hombre. Nomás, dale una oportunidad. Pero ahorita debe estar con alguna vieja platicando por celular. Con miedo, pero platicando. Igualito que el carro se le sé. Por favor, va a pedirle a la gente que me hable, que no sean piojos, que me hable. Pero, ¿para qué quieres que te hablen, hijo? Si tú vas a una misión ahorita, tú tienes que ver cuánto, cuánto es el... Sí, porque estoy deprimido. No, no deprimido, no, niño. Deprimido. Bueno, ya, es como papete, por favor, para... Son las doce del día con seis minutos, las doce del día con seis minutos. Ahora viene la otra parte, payaso Rucho. Ahí ya sale mi hermano. Pero recuerda usted que le dieron dos infartos cerebrales, en los cuales dañaron su sistema motriz del habla. Así es. Si antes te hablaba poco, Rucho, ahora no te va a hablar. Sí. ¿No? Pero bueno, de los daños... Está mejorando, eh. Quiero decirle que está mejorando, que ya se le entiende más lo que dice. Ya las groserías le salen bien. Por ahí vamos mejorando, ¿no? Ya dice groserías y se le entiende bien. Ahora lo que queremos es que este... Que hable normal. Que hable, que hable normal, exactamente. Y ver, porque ha estado casi el mes. Sí, casi el mes. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Hoy es jueves, a dos días de cumplir el mes, de estar acostado. Oye, papá. Veintiocho días de estar acostado sin levantarse. Entonces, no sabemos si se puede sostener solo por los días que estuvo acostado. Si no afectó el sistema mecánico del sistema hidráulico. ¿Cómo se llama eso de las piernas? El sistema motriz. El motriz de caminar, ¿no? Sí, que todos los músculos... No, yo pienso que está bien, Víctor. Lo que pasa es que ahorita que está en la casa, pues tiene que tener un poco de movimiento. Gracias, pollitos al cero, ¿eh? Gracias por todos los cuidados que estuviste en las noches, dividiéndote. Muy amigo de tu papá y de... Sí, gracias, pollitos al cero. A José Mora también, José Mora. Mi primo también le mando un saludote, que también estuvo ahí apoyando. Se ganó su caguama ya. No, no toma, José. No toma, no toma. No toma caguama, no toma. Toma whisky lucas. Ah, pero... No, cuidado, entonces... Ahora necesito a Enrique Bonputris para que me venda el material para que Amarilloski me haga la recámara. ¡Perfecto! Fíjate lo que es la vida, ¿no? Ahora me voy a llevar a mis papás a mi casa. Pues sí, está bien. Cuando ellos me deberían de seguir manteniendo porque son mis padres. No, ya, ya, ya. No, Rucho. Pero ya, ya. No. Ya abusates mucho. Pero, 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 yo soy su hijo. Ahora te toca. ¿Eh? Ahora te toca a ti llevártelos a tu casa. Así que, Amarilloskis. Yo siento como que no es lo correcto, Rucho. Yo siento que ellos deben de seguir chambeando y mantenerme todavía. Ya, ya tus papás están cansados. Porque son papás. Sí, pero ellos están cansados. Es la obligación de ellos mantenerme todavía. Eso creen todos, Víctor. Luego por eso están en la casa. Yo voy a hablar con un abogado para explicarle la situación. Yo todavía, gracias a Dios, tengo mis papás. ¿Verdad? Ellos, se les puede obligar. A mis papás. Que me sigan manteniendo. Pregúntale al licenciado Cachetes. Él tiene demandado a sus papás. El abogado Cachetes tiene demandado a sus papás precisamente por eso. Porque los papás ya no querían mantener al abogado Cachetes. Y el abogado Cachetes terminó la carrera y los demandó. Ahorita tiene a su papá en el bote ahorita, pero ya está en negociación para que si le da el billete, ¿verdad? Que necesita el abogado. Lo saca. Lo saca. Lo saca. Entonces, este, abogado Cachetes o algún abogado que me hable, que me diga, porque si es necesario, obligamos a mis papás a que terminen su ciclo manteniendo a su hijo. Sí, sí. Porque soy su hijo. Pero no, Víctor. Mi mamá hace chile chipotles en dulce. Que vuelva a serlos. Ay, no, Víctor. Ya es abusar, hombre. ¿Cómo abusar, Rucho? No, hombre. A ver, a ver, a ver. No dice, no dice, ni se llenan la boca. Es que yo soy padre. Y siempre voy a cuidar de ti. Sí, pero hasta de terminar. Cuando le decimos a los hijos, cuando le decimos a los hijos, yo soy tu, yo soy tu papá y siempre vas a contar conmigo. No, pero acuérdate lo que dice el dicho, que si tú le quitas las piedras del camino a un hijo, estás convirtiéndolo en un monstruo. Entonces, no puedes estarle solapando. Que nos comente el público, amigos. Estoy mal en que mis papás sigan teniendo. Diez llamadas. Diez llamadas. Diez llamadas. Tu mamá todavía te apoya económicamente, Rucho. Sí, pero yo soy otra cosa. Y aparte, tu mamá tiene más hijos. Sí, tiene más hijos, mi mamá. Mi mamá nada más tuvieron uno, uno nada más. Mi mamá tiene... Acuérdense que Víctor es el niño que dejaron en el taller de mi papá. Y que le dijeron, aquí tengo, no, 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 aquí tengo. Y ese niño creció con ellos. Sí, pero mis hermanos están bien, o sea, mis hermanos ganan bien. Entonces, mi mamá... Los también tienen derecho de apoyarte, Rucho. Sí, tienen derecho de... hay que demandarlos. Te estoy diciendo. ¡Cachete! Yo siento que mi mamá, cuando siente el primer citatorio, va a agarrar la onda mi mamá. Sí, va a soltar el... Sí, sí, siento como que me van a decir, bueno, está bien, ya a ver qué hago. Me pongo a vender chiles chipotres en dulce. Eran los chiles más para afuera, ¿te acuerdas? Embárgale el 30% del 80 y más. ¿El 30%? Es que yo necesito un abogado que me asesore. Tampoco quiero abusar porque es mi madre y la amo. La amo. La amo. La amo, pero vaya, no, 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 que... No. La obligación de los padres es de cuidar a sus hijos hasta el último día. ¿Ah, sí? Mis papás están cobrando su... 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 Su apoyo del PG. Sí, doble. ¿Doble? No, 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 no. No, 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 no. O les cobro una renta, Rucho. ¿Cómo sabía bien? O sea, para no pedirle... No, le mandalos, pero... Unos 3 mil pesos de renta. Pero ahorita que va Víctor también para allá... Sí. También pueden sacar un billetito ahí porque ayudan a la gente que está enferma. El PG. ¿En serio? Sí, hay que meterlo en la lista para que tengas un hermano positivo. Ah. Productivo. Productivo, sí, sí. Así es. Y aparte todavía puede pintar carros. Sí, ahí sentado, con calma, con calma. Ya a lo mejor no con pistola porque se empeñó la compresora, pero con un rodillo. El rodillo es rápido. El rodillo. Yo he pintado casas con rodillo, Lucho. Agarra la puerta y el cofre y vámonos. Con un estraigo. Con un estraigo. Con una pintura de zapatos, vamos, que sea negra, para que brillen. Abogados, por favor, asesórenme. Ayúdenme. No quiero abusar de mis padres porque los amo. Porque ellos me dieron la vida. Perfecto. Pero que cumplan con su deber. Vamos a un corte de regreso. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Son las doce del día con dieciocho minutos, las doce con dieciocho. Enrique Monputlitz, que nos manda un mensaje. Oye, fíjate que el WhatsApp está mal, ¿eh? El WhatsApp está mal. Está retrasado. Está, no sé, muy lento el WhatsApp. Mira, tuve que reiniciar mi celular para que llegara. Sí, sí, así está fallando, ¿eh? Yo también pensaba que era mi celular y anoche que estaba viendo algunas cosas interesantes. No llegaban las fotos. Digo, perdón, las letras. Sí. Entonces, este, se veía muy, muy lento. Estás triste, Rucho, estás triste. Yo no sé que todo uno va decayendo, decayendo. Bueno. Entonces, está fallando. Está fallando, sí. Pero también el Facebook, ¿eh? Sí, señor. Y yo pensaba que era el teléfono, pero no. Yo también pensé que ya me habían cortado otra vez el celular. Dije, no puede ser, qué vergüenza otra vez llegar ahí con, ahí donde pago el celular y decir, este, me lo volvieron a cortar, señorita. Pero bueno, qué bueno que ya está aquí todo, bueno. Dice por acá que el vicio de abarrete se malo. Lo que quieren cortarme es el agua. Que no, no vayan a cortarme el agua, mamá. No, no le corten el agua. Para lo que debe, siete años. Ahí como se huele mucho, la verdad. Ay, ya. No. Bueno, Enrique Bonputlis, por favor, repórtate al WhatsApp. Necesitamos, este, verlo del material. Ya necesito, este, construir la recámara para mis papás ahí en mi casa. No digan. Y Amarilloski, por favor. Apara el Sietoski. Amarilloski, Aparasitoski y Córreme Baratoski. Sí. Estás Caproski, Caproski. Bueno, entonces, ¿en qué estamos, perdón? Puedes comprar un camión de Ladrilloski. De Ladrilloski. Que llegan. ¿No habrá del Chuecoski? No. Siempre hay, yo no sé por qué, cuando yo necesito, no hay del Chuesoski. Ya no existe eso, Víctor. ¿Cómo no? Ya no hay. Ya no hay, antes sí se podía, que decías, ¡Ay, se rompió el contenedor! Ajá. Pero ahora ya no se rompen. ¿Ya no se rompen? No. Se rompen en casa. Ajá. Ajá. No es personal. Dice por acá, tenemos mensajes de WhatsApp. Dice, saludos a Simón de parte de su papá Benito en la carpintería de Playa de Vaca. Saludos a Simón de parte de su papá Benito. Saludos. Dice, buenos días. Debería subir a la fiera el video de la vez que entrevistaste a Aarón, el expareja de Macumba. Ah, sí. Está en YouTube, amigo. Está en YouTube. Lo puedes buscar. Búscalo. Se llama en YouTube, se llama Víctor Sánchez presenta. Mi verdad, algo así, ¿no? Entrevista con el marido de Macumba, se llama. Ahí búscalo en YouTube. Entrevistando al marido de Macumba o entrevistando al chacalín de Macumba. Pero ahí está en YouTube, lo subimos, ahí aparece Aarón. Dice por acá, otro mensaje de, dice, saludos de parte de Arturo de los Tacos. Un saludo a Arturo de los Tacos, que le mandamos un saludo muy especial. Hoy que es martes, hoy vamos. Ah, no, hoy no, ¿verdad? Mañana, 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 hoy no podemos. Hoy no podemos. Mañana sí hay tiempo. Mañana sí vamos, Arturo. Dos por uno. Coincidencia, ¿verdad? Mañana. Sí, casualmente. Saludos a Pepe de Benito, que solo él los quiere. Un saludo. Note, ni de IPAX con su mujer. Ah, ni los, que no debes andar con mujeres de IPAX. Ah, de los de IPAX, no. IPAX. No, no. Todo aquel servidor público que traiga el permiso para portar un arma de fuego o un arma punzo cortante. No. No, aléjate. De su esposa. De las tentaciones. El problema es de que. Aléjate de esas tentaciones. Si amarras una esposa de un IPAX, el riesgo está en los ojos. ¿Por qué? Porque te echan sal pimienta. Ah, por el spray, ¿verdad? Sí, gas pimienta. Oh. Ellos no tienen garrote ni arma, pero te echan en los ojos. No, espérame. ¿IPAX si tienen armas como no tienen armas largas? ¿Ah, sí? Claro, son los del dinero, Rucho. No, esos son los del... ¿IPAX, señor? No, esos son los del protección a valores, ¿no? Ajá. Son diferentes. ¿No es lo mismo? No, hay PAX. A ver, porque este parece que es trabajo. Espérame, Tadito, déjame ver. Teléfono negro al aire. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Sí, dígame. ¿Cómo estás? Tu amigo Enrique Bonputlis. Oye, Enrique, ¿no? Llegó un fax que me andabas buscando. Enrique, ya necesitamos los más. Ya mi hermano va a salir del regional y tú no me has llevado nada, Enrique. ¿Ya de qué te tengo que llevar, hermano? Ya te llevé lo que me pediste, ya te lo envié. Sí, la cotización. Ahora yo tengo que ver cómo te vamos a la jugada, ¿ah? Chale, vale. Oye. Tú dime cuándo nos vemos y con gusto yo te paso a ver donde tú me indiques. Sí, Enrique, ya necesitamos ver eso, pero no voy a poder comprar todo porque no lo van a ocupar y no va a caber en la casa. Entonces me dijeron que solo una parte y conforme vaya avanzando Amarilloski, si no agarra la borrachera, pues va a ser lo rápido, ¿verdad? El Amarilloski. Entonces, este, vamos a ir comprando poco a poco, Enrique Bonputlis. ¿Se puede? Claro que se puede. Tú eres el jefe donde quieras. Yo obedezco tus órdenes, nada más. No, muchas gracias. Pregúntale si no hay descuento. Pregúntale si no hay descuento. Que si hay descuento, dice el patrón. Oye, oye, no estés preguntando. No estés de corriente, por favor, con Enrique Bonputlis. No estés de corriente. Perdón. Vuelve la pregunta porque no escucho. Se da una amistad enorme. Mándeme. Descuento ya no hay. Lo que sí puedo presumir es que tenemos una amistad enorme. Pa. Ya déjalo. Piensa que eso ayuda. Ok. Enrique, muchas gracias. Vamos, este, a checar la contestación. Te decimos qué es lo que vamos a necesitar para que, para que ya lo empiecen a llevar, ¿eh? Perfecto, hermano, a tus órdenes y cuando tú gustes, te digo, me avisas y donde quieras nos vemos. Ándale, pues, muchas gracias. Perfecto. Déjame anotar el número de Enrique porque luego no lo tengo. Sí. Ochenta y cuatro, ochenta y tres, vamos a ponerlo acá. Ahorita, este es el problema, que si no lo registro ahorita se me vuelve a perder. A ver, vamos a registrar rapidísimo. Aquí vamos a ponerle Enrique, Enrique. Bon. Bon. Putlix. Put, put, ay, no, el autocorrector puso otra palabra, no, esa es una grosería, no, es Put, Putlix, ¿verdad? Putlix. Putlix. Ahí es el teléfono. No, es que el corrector escribe lo que, lo que, lo que quiere. A lo mejor le atinó. No creo, eh, no creo, no creo, pero bueno. Amarilloski, repórtate, niño, necesitamos que, por favor, necesitamos reunirnos los tres. Enrique Bon, Putlix, Amarilloski y, 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 un servidor para que se pongan, al rato no me digan que la medida no era. Al rato no me digan que el espesor tampoco era, porque yo no sé nada, nada de construcción. Nada. Entonces, que se ponga de acuerdo Amarilloski con Enrique Bon Putlix para que le pida el tubo y le pida el, no sé ni qué va a pedir. Y, aparte, ¿por qué va a pedir? ¿Por qué es pediche a Amarilloski? Porque es el que va a armar. ¿Digo, que no puede poner todo él? No, él lo va a armar nada más. ¿Eh? Él va a armar todo. Tiene que tener. Qué rollos, ¿verdad, Rucho? Esto lo hubiera hecho desde antes. Ah, pero si uno pensara... Pero, chulo, me vi yo con la psicologación. ¡Oh, ándale, papá, no, ándale! ¡Óbrele para allá, cóbrele para acá! Hasta African Safari me iba yo, ándale, papá, órale, a moverte, niño. Y te llevabas a cenar al rucho, a la macumba, al negrito mix. Sí. No, hombre, que tragaban como si estuviera... Así es, pero bueno, señores, señores, se hubiera ahorrado... No, me hubiera usted visto en African Safari. Parecía un safari allá en Bombay. Vamos al corte comercial, regresamos con más, señores. Ahora empieza lo mero bueno, compa. Empieza lo mero bueno, compa. Pero está bien, es una nueva aventura que tiene. Es un reto. Es un reto, es un cuentón que ya me dio el Amarilloski. Pero ya cuando acabes, te vas a sentir tranquilo de haber cumplido tu cometido. Ya después te tocará a ti estar tranquilo. Por lo pronto hay que... Mira, ¿para qué quieres estar ahí sentado en una mecedora sin hacer nada? Te vas a poner viejo y amargado. Hay que estar como todo... Mira, hoy ya tengo sueño, pero ¿sabes qué? Tienes sueño ahorita. Sí, pero estoy feliz de que estoy contento, se me olvidan los problemas. Al ratito nada más llego, me cambio y cambia mi chip, pero sigue el relajo. Ah. Llego en la noche, cambio el chip y sigue el relajo. De otra manera estuviera sentado en la mecedora. Con un dolor. Ayendo al águila. Ay, que se va perdiendo. El águila ya no juega, Rucho. Por eso te digo. Eso era antes, ¿no? Los abuelos de antes. Los abuelos de antes. Sí. Oyendo al águila ahí. Así es. Y hasta mosqueándose las patas, que hasta con el abanico ese de palma estaba uno pegándose en las rodillas, ¿no? Así pegaban los viejitos. No, tenemos que pararnos hasta el último momento. Ayer veía un video de unos viejitos que decían, antes pasaba el viejito caminando con su bastón y ahora pasa el viejito que viene del gimnasio con su licra. Así es. En una patineta. Así es. Patinando. Así es. Y uno está queriendo cantar las canciones de Agustín Laro. ¿Qué te pasa? Reacciona. Ya, el mundo moderno no permite que estés viviendo de recuerdos. No. No. El recuerdo es para saborearlo. Ahora, los mayores de edad tienen que vivir actualizados. Claro, estamos en el 2019. El 2019, si no te quedas en el olvido, ahí alquilosado, órgano que no se usa, se atrofia. Se atrofia. Fíjate que estaba pensando que en lugar de gastarme tanto dinero en esa recámara, porque es muchísimo lo que me está cobrando Enrique Bonputlis. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Es exagerado el dinero que me está cobrando Amarilloski para levantarme la recámara. ¿Se pondrían de acuerdo? Es que ellos piensan que yo soy rico. Ah. ¿No? Me ven en radio, me ven en tele, me ven aquí, me ven allá, piensan que... ¿Y eso que no han visto la película? ¿Eh? ¿Y eso que no han visto la película? No, no han visto la película. Ni yo, ¿cuál película? Lo que vamos a hacer. Ah, lo que vamos a hacer, sí. Digo, ¿y si compro una carpa en los centros comerciales? Ya no hables de carpa, Víctor, ya no hables de carpa, por favor. Vamos un corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... Son las doce del día con treinta y tres minutos, las doce con treinta y tres, y nos vamos rápidamente con mensajes de... De lo que se celebra hoy. Oye, información que no sirve para nada con el pañazo rucho. ¿Sabía usted que hoy es el día de la amistad? Hoy es el día de la amistad. Hay que mandarle un saludo a todos los amigos. No es exactamente como el veinticuatro de febrero. Es el día de la amistad. O sea, hacer amistad con todo mundo, entre países, entre ciudades, entre vecinos. El día de la amistad. Y también se celebra la lucha contra la trata de personas. Perfecto. Entonces, hoy se celebra la lucha contra la trata de personas, que es desde la prostitución, desde trabajos forzados, cuando se aprovechan de los trabajadores como los que están piscando manzana. Muy bien. Perfecto. Allá en el norte. Ándale, pues. Permíteme, Dadito. Tenemos aquí al gallo Show Bar, que se está levantando en ese momento. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Para eso se salió de tránsito, para no estar cuando se le necesita. Vamos a escuchar qué es lo que dice el gallo Show Bar en el teléfono negro. Gallo, buenas noches. Dígame. No, buenos días. Es que resulta, papelín, que no sé, ayer me cayó mal la cena. No sé qué pasó, que, pues, ahora sí me puse mal, ¿no? Y ahora yo te estoy marcando, me manda tu teléfono a buzón. Eran las tres y cuarto para las cuatro de la madrugada. Si me podrías apoyar a llevarme al hospital, pero, pues, ya, ya estoy pasando un poquito ahí. Yo reportándome porque estoy escuchando que me... Ahora, fíjate cómo me voltea la tortilla. Ahora resulta que el que le fallé soy yo a él. ¿Te das cuenta? El tipo de monstruo, porque no se le puede llamar de otra manera. El tipo de monstruo que has creado. Que estamos creando. O sea, resulta que tuvo tiempo para que su cerebro maquilara cómo salirse a la tangente y meterme a mí como responsable que no le respondí la llamada a las tres y cuarto de la madrugada. Vea usted la agilidad mental diabólica de un hombre que fue tránsito. Que fue tránsito. Por eso. Yo, la verdad, te aprecio mucho y yo he estado al pie del cañón. Incluso aquí, este es el motivo de la llamada. Yo aquí estoy. En cualquier momento, lo que tú requieras, me lanzo. Tú dime a dónde voy. Ahora, el consejo que yo te doy, ¿por qué no meterías una lámina de albesto ahí a donde vas a construir? ¿Qué te parece? Sería buena idea, ¿no? Ajá, y la otra... Y la otra parte que hace falta de construir, lámina de albesto, ¿no? Porque... Muy caliente. Muy caliente. No, hombre, es una... Mira, es que tienes el techito ahí arriba y ese lo va a cubrir, va a cubrir el rayo solar y abajo, y a la lámina de albesto lo vas a poner abajo de eso. Por eso, no se va a calentar. Ese sería una buena idea y te sale económico, o sea, no sale muy caro. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo doy ese punto de vista. Ahora, tú requieres algo, tú dime y yo huelo ahorita. Doy un paso aquí a la calle y ya... No es muy recomendable el asbesto, si no, pregúntale a los niños de las escuelas de gobierno que les pone lámina de asbesto, ¿cómo están? Ahorita con cualquier cosa te hablamos, gallo. Gracias, ¿eh? Gracias. A bastante. Yo voy aquí con tu mami, ahí voy a estar, ahí te voy a esperar, voy a desayunar ahí. Sí, muy bien. Ahí ve, ve preparando todo, por favor, para la llegada de mi hermano. No sabemos en qué momento, puede ser en media hora, en una hora, en dos horas, pero hoy sale, ¿eh? Ok, gracias, Papelín. Aquí estoy en el teléfono pendiente. Ándele, pues. Y saludos a todos. Tú desayuna tranquilo, ¿eh? Tú desayuna tranquilo. Está todo aquí saliendo como debe de ser, ¿eh? Ok, Papelín. Yo estoy aquí, ya me hizo tu mami una cebollita con chile habanero, limón y sal. Ándele, pues. Nútrete, porque al rato se necesita estar fuerte. Estamos en contacto, gallo. Ándele, pues, muchas gracias, está el gallo Chobar, que ya fue a mi casa. Se ya se adoptó automático. No, 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 ya el gallo ya. Se adoptó. Todas las mañanas llega a mi casa, a la casa de mis papás, perdón, y dice. Ayudar. ¿No se ofrece algo? ¿No necesitan algo? A la hora del desayuno. A la hora del desayuno. ¡Pam! A la hora del desayuno, sí. Que ha convencido, que ha convencido. Sí, no quieren ningún mandado que les haga. Así oliéndolas. Sí, no, y asomándose al sartén, a ver. No, es terrible, el gallo es terrible. El gallo es terrible. Pero bueno, son las 12, ya con 37 minutos, las 12 con 37. Lámina de asbesto, no le puedo... Fíjate, si mi mamá pudiera subir escaleras, se iría a mi recámara. Sí. Y ahí caben los tres. Sí, pero ¿sabes qué? La lámina de asbesto no es buena. No, 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 por eso, no, 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 no. Digo que si mi mamá pudiera subir escaleras, se irían a mi recámara, los tres. Estaría mejor. Pero la cosa es cómo la subimos, cómo la bajamos. Sí, es un problema, es un problema. O sea, sí puede caminar, va mi mamá, paso, paso, lento, pero seguro, lento, pero seguro. Allá tiene todo arriba, tiene todo, tiene el baño, tiene las recámaras, todo tiene. Pero no quiere, mi mamá quiere estar en la... le gusta andar en la calle, le gusta. Pero bueno. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, qué barbaridad, no puede ser posible. Fíjate, todo lo que el dinero te da tranquilidad y te soluciona, porque si tuviéramos dinero... Ah, claro. Yo le digo a Enrique Pomputlis, súrteme de todo. A ver, Amarilloski. Házmelo ya. Házmelo ya. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en las... Contratas. Me dijo que tres semanas. Sí, contratas gente. Amarilloski me dijo que tres semanas me termina la construcción. Tres semanas, la recamaría, el techado y la parte de abajo. Fíjate. Yo le he dicho, no, esta Amarilloski, yo lo quiero en semana y media. Oye, pero lo que se necesite, la quiero en semana y media. Teniendo dinero. Teniendo dinero, pero como no tengo, hasta le voy a pedir fiado. No, pues yo también, si tuviera dinero, también así, rápidamente, oye, se arregla eso, toma esto, paga esto. El dinero te da la tranquilidad para que puedas... Y la felicidad, Rucho. No la felicidad. No tengan miedo de decirlo, el dinero da felicidad. Sí, porque te tranquiliza y te siente feliz. Si tuviera usted dinero, no tuviera usted también a sus papás ahí viviendo con usted. Claro. Y usted estuviera feliz. Tranquilo. Por el dinero que tuvo para construir, para estar con sus papás ahí en la misma casa. Sus suegros también para... No tenga miedo de decir que el dinero da felicidad. Claro que sí. Felicidad. Hoy no tengo dinero. ¿Sí? Pero, bueno, está bien. Pero, bueno, si no tienes dinero también, pues tienes que ser feliz con lo que tienes, Victoria. Y ahorita, por ejemplo, ya te dije, es un reto de vida lo que te toca vivir y cuando tú superes esa etapa, todos van a decir, ¡etapa superada! Etapa superada, así que ya lo sabes. Vámonos a un cuarto comercial. Y viene tu premio, espérate. ¿Eh? ¿Viene tu premio? ¿Ah, sí? Claro. Pero, ¿cuál premio? Si no me van a dejar herencia, mis papás. No tiene nada ya. No, espérate. No, es que mi papá me dejó la casa, el departamento del mercado del perro. No, pero te va a dejar la franquicia de los chiles de Chipotle. No me quiere dar el secreto, mi mamá. ¡Ay! ¡Vón, vénsela! No, 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 le voy a decir mi mamita a la recámara, se lo canjeo por el secreto. Y además, tu papá te va a dejar un futuro para ti. Ah. El compresor. ¿La compresora? Sí. La compresora la puedes utilizar. No, y esa es la de antes, ¿eh? Es la de antes. Le salió carísima esa compresora. Ya, si tú no te haces millonario con la compresora, es tu problema. Esa compresora le salió carísima. ¿Por qué? Porque la sacó en pagos. Ya ves que siempre aumenta. Siempre aumenta el de esa, ¿no? No seas un anífero. Son las doce del día con cuarenta y ocho minutos, las doce con cuarenta y ocho. Bueno, se trata de lo siguiente. Vamos a empezar entonces ya a trabajar, Rucho. Ya. 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 Apenas. ¿Eh? Apenas. No, 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 para los gastos. Ah, ya, ya, pues ya. Dice Carlos L.C. que le interesa mucho que hable con el abogado para eso de las demandas de los papás. Que él le gustaría embargar a su mamá porque su mamá trabajó en la compañía telefónica, es jubilada de la compañía telefónica. No, sí que la embargue. Tu mamá gana bien, Carlos L.C. Porque él le metes una embargada del cuarenta por ciento. Sí, sí. Porque todavía eres su hijo. Sí, además es. Tú todavía eres su hijo. Y es el único. Y su mamá tiene la obligación de ver por ti. Y es varón. ¿Eh? Es el único varón, así que. Claro, tiene la obligación. Aquí en China, perdóneme. Aquí en China, muchos radioescuchos van a estar hablando y nos insultan. Sí. Pero aquí los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos hasta el último momento. A los mayores y ovejas negras. A todos. Si tú eres hijo de todavía y tus papás viven, tienen la obligación tus padres. Si eres oveja. No ha hablado, no ha hablado, abogados no han hablado. No han hablado. A ver, que marquen abogados, por favor, para que nos saquen de esta duda. Ver de qué manera Carlos L.C. puede demandar a su mamá, que es jubilada, telefonista. Fíjate. Que le puede quitar un cuarenta por ciento a la señora. Sí, 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 porque la señora luego no puede gastarse el dinero en cualquier cosa. No, la señora anda en el café, la señora anda en el glamour, la señora. ¿Y su hijo? ¿Qué? ¿Ahí anda de seguridad? No. No, señora. Es la madre. No. Bueno, buenas tardes. Hágase responsable del monstruo. Sí, en altas, en altas. La señora anda en altas en el café. Bueno, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? La señora Maricruz. No le escuché, ¿quién? La señora Maricruz. Señora Maricruz, dígame usted su comentario. Quiero jugar a la palabra. Quiere usted jugar a la palabra. Vamos a jugar a la palabra. Ya sabe que juguemos a la palabra. Ella nos dice una palabra. Nosotros tenemos que recordar alguna canción, cualquier canción que lleve la palabra que nos mencionó la señora. Si nosotros le cantamos una canción con la palabra que nos mencionó, ella va para afuera. Si no adivinamos, le complacemos con un tema musical de la programación de La Fiera 94.1 FM. Así que, señora, vamos a comenzar. La palabra con la que juega es la palabra. Ofrecí. ¿Cuál? Ofrecí. No, no le entiendo, Rucho. ¿Cuál? Ofrecí. Ofrecí. Uh-huh. Ofrecí. Ofrecí. Ah, ofrecí. Lo que te ofrecí. Ofrecí. Rico Capullo, te ofrecí. No, ese es de alguien. No, tampoco, ¿eh? Algo que diga. Te ofrecí mis besos, te ofrecí mi vida. Te ofrecí, te ofrecí, te ofrecí. Lo que te ofrecí. 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 Esto. Ofrecí. Permítame, Tadito. Siempre vamos con la llamada de Junto para ver si sabe y nos ayuda. Hola, bueno, buenas tardes. Llamada de Junto. ¿Quién habla? Señor Víctor Sánchez, a sus órdenes. Habla Amarilloski. Amarilloski. ¿Alguna canción que lleve la palabra ofrecí? Ofrecí. Certe. Certe siempre fiel, pero no pude, te traicioné. Oye, este señor, de veras. No, 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 no. Es talentoso. No, está inventando, está inventando. Eso que va a construir. ¿Eh? Eso que va a construir. Amarilloski, no me cuelgue. Sé que tenemos trabajo. No me cuelgue. Dejame sacar a esta señora de aquí, que es la llamada que tenemos en el programa de ahorita. Este, Maricruz. ¿Qué es la nombre? Sí, este, ofrecí, ¿verdad? Te ofrecí. Ay, yo te lo juro que yo sé la canción. Pero no la recuerdo. Como estoy pensando ahorita en que ya Amarilloski me va a pedir un anticipo. Eso me pone muy nervioso, muy nervioso. Te pone tenso. Y Enrique Bob Putlis ni un descuento hizo, ¿eh? No, no. Te dio tu amistad. Eso es lo más valioso. Es lo más valioso. Pero sí son varias cosas que me pidió este Amarillos. Ahorita voy a comentar todo el, lo voy a publicar el material en el WhatsApp para que usted vea todo lo que me pidió Amarilloski. Yo no sé si va a empezar a vender, o la fuga hormiga de mi casa. Es mucho material, este. ¿Qué te pidió? ¿Una moto conformadora? No. ¿Un trompo? La renta de un carro para moverse, dice. Que porque necesita él estar. No, no, no. Ofrecí. Un curso de capacitación para pegar ladrillos. Mándeme. Un curso de capacitación para pegar nuevos ladrillos. No sé, pero bueno. Vamos a ver la canción de Ofrecí. Ofrecí. Yo me la sé, te lo juro que yo me la sé. Yo recuerdo esa melodía. Ay, esa está conocidísima, hombre. Conocidísima, en la cual hoy nos está agarrando en curva. Ofrecí. Te apagaste mucho. Sí. Ay, todavía, todavía es delicada la señora. Por eso, déjala, porque ya está conmigo. Ya está conmigo. Claro. No, señora, ¿sabe qué? Ahora sí, fallamos, fallamos. Y yo sé la canción de Ofrecí. ¿Cuál va la canción? ¿Cuál va la canción? Vamos. La canción. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Sí, así es. Sí, yo me la sabía, claro. Le dije que yo me la sabía. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? No muera, señora, otra vez, por favor. ¿Cómo va la canción? Nada más ese pedacito. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Sí, sí, Ruch. Así es. Es que no cuento contigo, contigo no cuento, Ruch. Pero es que son canciones así de... Pero son modernas, Rucho. Es que la señora es moderna. Me voy, pero me llevo todo lo que yo te ofrecí. Paz. Si un día dije que te amaba. Ya no te quiero más. No te quiero repetir. Si me lo hubieras pedido. Señora, muchas gracias. Le vamos a complacer. Usted ha ganado en el concurso de... Ha ganado. ¿Cómo se llama esto, perdón? Talento juvenil, ¿talento juvenil o qué? Adivina. Jugamos a la palabra. Jugamos a la palabra, sí. ¿Qué canción quiere usted escuchar, señora? Oiga, señor Esperanto, otra cosa. Yo soy la radioescucha que luego escuché escondiendo. Pero mis papones ahorita salieron y por eso puede marcar. Pero quiero que me comprasen con la canción de Amor Eterno. Amor Eterno. Aunque lloremos, señora. Sí. ¿Quiere usted llorar? Dedicada para mi papá. Ella no está con nosotros. Perfecto. Pero ¿por qué va a ponerse triste? ¿Por qué no recordar a su papá con un tema alegre, un tema? ¿Por qué? ¿Por qué martirizarse con eso? Sí. Es que le gustaba mucho esa canción. ¿A él le gustaba mucho esa canción? Sí. Ah. Pero ya no está. Muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito porque no me gustaría verla llorar ahorita trabajando ahí, ¿eh? Muchas gracias. Le mando un saludote. ¿Y cómo se llama su papá? Germán. Señor Germán, donde quiera que esté, le vamos a poner este tema, regresando al corte comercial, ¿eh? Gracias. Estamos en contacto. Muy bien. Vamos rápidamente. Ay, son las... Solamente cuatro minutos, nos separan de las trece horas, una de la tarde. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Así que a trabajar, señores. Si usted va a tener una fiesta, llévenos a trabajar. Sí. Si va a tener una reunión, llévenos a trabajar. Si quiere llevar serenatas, llévenos a cantar. Sí. Si tiene usted ganas de echarse un brinquito, llévenos y nosotros... Lo que usted guste, hacemos. Ahorita necesitamos una fuerte cantidad para Marioski y para Enrique Van Potlitz. Sí. Oye, si cotizamos con otro de bañil y con otro de materiales, porque nada más fue el primero, fue uno, nada más. Vamos a subir el material al Facebook de Víctor Sáchez. A ver qué me dicen, cuánto es lo que sale ese material. No, no, espérate, ¿sabes qué vamos a hacer? Y a ver, ¿cuánto sale el trabajo? Porque Marioski siento como que está cobrando en dólares, creo. Vamos a hacer como hace mi tío el peje. ¿Cómo hace? Tres, tres... Cotizas, tres empresas. Tres licitaciones. Ah, tres licitaciones. ¿Y si no llega licita? No, no. Entonces le hablamos a Rosita. Ah, muy bien. No, 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 tres licitaciones diferentes y la que más nos... Pero también es un riesgo. ¿Por qué? Porque luego te dan una licitación barata, pero los materiales salen chafaldranos como los de... No quiero decirte, pero hay... Vamos al corte y regresamos, no me lo digas. Yo te leo la mente. Vamos al corte. Pero sí me gustaría otra cotización, porque siento que me están robando los dos. Sí, ¿verdad? Lo siento. Vamos al corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... ¡La fiela! Ya nos vemos, despedimos, estamos en contacto, nos vemos en la noche y nos escuchamos mañana. Así es, nos vemos. Vamos, gracias, buenas tardes, buen provecho, nos dejamos en la hora del Jarocho Show. El show del Jarocho en la fiera noventa y cuatro punto uno FM.